Marvin Menard no pudo estar en los dos torneos más importantes de béisbol de Nicaragua en los últimos años, como lo fue el Preclásico y el Clásico Mundial. Para el ex Big Lear es gratificante estar de nuevo como coach. Sabe que la amistad con la gente de FENIVA es importante para estar de vuelta con el team nacragüense. Con el MESO hay varias cosas, ¿verdad? Hay una relación personal, hay una relación profesional, y yo siempre le he dicho a él que él puede contar conmigo en lo que sea. A siempre y cuando podemos echar la bandera adelante. Entonces, como dijiste, pasó lo que pasó en lo de Panamá, el Clásico y todo eso. Pero yo nunca he perdido comunicación con él, con Sándor, con los técnicos, con los peloteros, porque a mí me encanta estando aquí, dando lo que me han dado. Este es el análisis que hace a Benard lo que vio del equipo Nicaragua en el Clásico Mundial, y habla si hubiera hecho algo diferente, si todavía hubiera estado como mánager. Para mí fue un orgullo sentar y ver al equipo nicaragüense jugar de la manera que se jugó. Yo creo que el equipo de nosotros es el equipo que tenía menos peloteros que los otros, y lo que me refiero es peloteros que están jugando, que han tenido éxito en Grandes Leagues y todo eso. Y para hacer el papel que hicimos, es un éxito. Uno dice, pero espérate, pero perdieron los cuatro juegos. Sí, no te entiendo que perdimos los cuatro juegos, pero perdimos contra tipos que juegan en Grandes Ligas, que tienen un juego de estrella y todo eso. ¿Me entiendes? Entonces, para nosotros es como un David contra Golleac, pero colectivo con equipo, mira el trabajo que hizo el picheo. No sé si te diste cuenta que Dominicana dejó entrar 15 carreras, y nosotros dejamos entrar, ¿qué? 18. Entonces, espérate, si nosotros teníamos dos Grandes Ligas, y estaban en el bullpen, ¿me entiendes? Y ellos eran todos Grandes Ligas, y el talento que tenían ellos, y contra nosotros, y aún así estábamos ahí, pues. Me dar cuenta de los aspectos que considera que son claves para afrontar eventos internacionales donde sean enemigos de peso los que tengan frente a Nicaragua. No, 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 no. Todo se hizo de la manera que se tenía que hacer. Desafortunadamente, unos pedazos no cayeron de la manera que deberían de caer. Entonces, yo hablando con Sander, él me llamaba y decía, no, no critiques, no te pongas a pensar diferente, porque yo hubiese hecho lo mismo también. Todo tiene una estrategia. Y yo te voy a tirar este picheo, pero te quiero sacar con este. Pero te voy a dejar que veas este, y este, y este, y después te ataco aquí. Entonces, al nosotros comenzar a pensar de esa manera, nos llevamos mejor, entendemos mejor. Para combatir, es información lo que estamos buscando. Si yo tengo información, me puedo defender mejor. Los Tegos de Grandes Ligas, cuando el pitcher hace error, no lo perdonan. Si él hace un error, y yo lo perdono, me quitó la comida a mí. Entonces, o como yo, o como es vos. Pero no vamos a repartir. En el bateo y con los jardineros, es donde ha estado trabajando de lleno Marvin Benar con la preselección rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, del Salvador.